suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos cunes que tal estamos voy a empezar este vídeo con la rueda de prensa de carlo ancelotti que ha dado hoy previa al partido que tiene en madrid mañana en champions contra el bragan vais a flipar vamos a por ello buenas tardes miguel ángel día de la cadena copé acabó la arquepa que como usted ha trabajado en inglaterra dice que allí se analizan menos las cuestiones arbitrales y se habla más de fútbol quería preguntarle si se fía más de los árbitros europeos que de los árbitros españoles y si usted piensa como quepa o está de acuerdo con que el club esté emitiendo en víspera de cada jornada de liga o en casi todas vídeos repasando las actuaciones arbitrales y cree que eso a la larga puede ser perjudicial para el equipo bueno yo de costumbre tengo confianza en los árbitros a veces un poco más a veces un poco menos que tú me pregunta de los vídeos creo que vosotros sabéis mejor mejor que mí que es la libertad de expresión cada uno puede exprimir su tiene el derecho de exprimir lo que piensa yo tengo que focalizarme en mis equipos tengo que dejar el trabajo arbitral a lo que son los árbitros son los los júets la verdad que es un momento en el fútbol español un poco especial que todos lo sabemos no hay en este sentido no hay nada nuevo es un momento especial que hasta que no sea aclarado tendrá siempre creo este tipo de problema están para el raíz de la cadena ser si no me equivoco ya son cinco años en el reamar y dos en la primera etapa y estas son ya su tercera temporada usted que hay algún árbitro que a margen de errores va predispuesto a perjudicar al madrid en algún partido creo que esto es un tema bastante creo que hay algunas veces han perjudicado pero vosotros sabéis que yo no tengo yo no tengo libertad de expresión hablando de los árbitros porque si hablo como he dicho domingo si digo lo que pienso me suspenden yo quiero trabajar y quiero quiero aprovechar de los partidos que me dan emociones entonces en este sentido no tengo libertad entonces no puedo contestarte a este tipo no puedo contestar a este tipo de pregunta fernando burgos onda cero pues le voy a insistir porque no sé si esa libertad de expresión se extiende también a la champions usted es el entrenador con más partidos dirigidos en champions esa libertad expresión se extiende a usted no puede hablar por ejemplo si mañana se equivoca el árbitro inglés no puede hablar tampoco y si y si aprovecho y si ve diferencias entre el arbitraje europeo que se hace en champions y el de la liga español bueno hay muchas cosas que tenemos que evaluar también también porque el árbitro español que pita en españa vive en españa el árbitro inglés que pita en portugal el día después vuelve vuelve a inglaterra y lo que dice en portugal a él no le importa mucho entonces hay hay muchas cosas que tenemos que pensar que si mañana son más que 190 partidos aquí creo que el arbitraje en europa es un poco más distinto es una presión distinta yo creo no hay creo que los árbitros que arbitran en españa en europa no tienen la presión que hay que tienen en la liga doméstica esto es bastante evidente con todo el ruido que hay no sólo por lo que sucedió el otro día en sevilla sino por las declaraciones que había previas del presidente del barcelona hablando del madridismo sociológico y todo eso yo quiero preguntar si mañana o si estos días tiene que hacer un esfuerzo extra para que el equipo esté concentrado en un partido como el de mañana no absolutamente no nunca hemos hablado del partido que tenemos enfrente en la liga estamos concentrados y focalizados el jugador está disfrutando para recuperar bien llegar a tope al partido de mañana que es de momento lo más importante como he dicho una gran oportunidad para encargar el grupo y tenemos que aprovecharlo hola mister que tal yo el del río del diario marca has dicho antes que la champions es la competición más especial de todas pero el domingo hay bueno el sábado hay un clásico a mí me gustaría saber si por su cabeza pasa la palabra rotación no no pero esto no significa que voy a poner el mismo equipo que ha jugado el sábado porque tengo que evaluar la condición de algunos jugadores pero vamos a ver esto es un auténtico escándalo es un escándalo mundial siguen quejándose del arbitraje del partido contra el sevilla vamos a ver si bellingham va a jugar el clásico gracias al árbitro gracias al árbitro bellingham va a jugar contra los otros el próximo sábado mientras que todo el mundo ha visto que bellingham tenía que haber sido expulsado con roja por agresión a rakitic con esa entrada criminal del inglés al jugador croata y le ha perdonado la roja el de burgos ben gochea que están ahora mismo destrozando toda la caverna y todos los ahuesos de real madrid tenía que haber expulsado a bellingham y no lo ha expulsado y bajo y va a jugar el clásico contra los otros gracias al árbitro y siguen siguen machacando a ese mismo árbitro le siguen machacando es que no le ha mostrado ni a maría bellingham con esa entrada criminal a rakitic que podía haber dejado a rakitic fuera toda la temporada y luego ancelotti dice que no tiene libertad de expresión no tiene libertad de expresión pobre ancelotti no puede hablar si el otro día ha dicho que el árbitro ha inventado un penalti no ha sido ni sancionado no ha sido ni sancionado ancelotti por lo que dijo y el otro entrenador de otro equipo de primera división que no me acuerdo su nombre dijo lo mismo y le han sancionado con cuatro partidos creo que era el entrenador del cádiz el antiguo entrenador del cádiz que han sancionado con cuatro o cinco partidos y ancelotti dijo textualmente ante todo el mundo que el árbitro había inventado un penalti y no fue ni sancionado y ahora dice ancelotti con la cara tan dura de verdad que tiene una cara tan dura tiene un morro que se lo pisan dice que no tiene libertad de expresión que no puede decir lo que piensan de los árbitros pero vamos a ver a quien quieren engañar esta gente pero si lo que quieren es robar en el clásico si lo que quieren es atracar en el clásico pues decirlo ya de una puñetera vez y ya está decirlo ya de una puñetera vez que queremos robar en Montjuic que queremos atracar en Barcelona que queremos que los árbitros nos piten los penaltis que no son en Montjuic para ganar el clásico ya está hay que decirlo así decirlo de una puñetera vez claro y alto y dejado de mentiras y falsedades la porta tiene que estar al loro tiene que tener cuidado con esta gente porque está claro que van a por el Barça y ahora vamos al temazo principal Xavi acaba de confirmar una brutal noticia para el Barça de cara al próximo partido de Champions que tenemos el miércoles en casa contra Shakhtar el héroe del partido de ayer contra el Athletic Club el brutal delantero de la cantera Mark Yu va a ser inscrito mañana antes de las 12 de la noche en la Champions League y va a jugar el miércoles contra el equipo ucraniano en Montjuic sin lugar a dudas es una brutal noticia sabiendo que el Barça está sufriendo una plaga de lesiones en las últimas semanas que impide a nuestras estrellas poder jugar estos partidos tan importantes esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós adiós